Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La interminable historia de amor entre Kerem Bursin y Serena y Sarcaya, la pareja más querida de los últimos tiempos, ha vuelto a dar que hablar. Aunque la pareja terminó su relación en los últimos años, la noticia de que Kerem Bursin no podía olvidar a Serena y Sarcaya se ha reflejado en la prensa. Kerem Bursin afirma que el tiempo que pasó con Serena y Sarcaya siempre ha sido muy especial, y se ha notado el reciente acercamiento entre los dos. Muchos fanáticos del dúo envían mensajes de texto todos los días, y afirman que la relación entre los dos jugadores era muy buena. Kerem Bursin y Serena y Sarcaya compartieron una relación llena de muchas vacaciones y visitas románticas. Como muestra de que Kerem Bursin no puede olvidar a Serena y Sarcaya, se presentan a sus fans las fotos y videos compartidos por la pareja en las redes sociales. Se reveló que la famosa actriz Kerem Bursin vio la serie de televisión Aile, en la que su ex amante Serena y Sarcaya asumió el papel principal. Bursin compartió una imagen de la serie en la que Sarcaya interpretó al personaje de Devin en su cuenta de redes sociales. Este intercambio del guapo actor se convirtió en la agenda en las redes sociales. Serena y Sarcaya, de quien Kerem Bursin ha estado enamorado durante mucho tiempo, sorprendentemente terminó su relación en 2019, dejando un signo de interrogación en la mente. Se rumoreaba que la pareja, que llevaba unos cuatro años enamorada, se casaría. Bursin, quien compartió un fotograma del episodio de anoche de la serie Aile, sorprendió a todos. Se hicieron comentarios sobre la famosa actriz, ella no pudo olvidar a su antiguo amor. Se afirmó que esta solicitud de Sarcaya, que quería hacer un contrato de matrimonio antes de sentarse a la mesa de bodas, enfureció a Bursin. Kerem Bursin, quien compartió en su cuenta de redes sociales la nueva serie de Serena y Sarcaya, con quien había estado en los últimos años, sorprendió a sus seguidores. De hecho, resultó que Bursin, que quería apoyar a su barbero, también siguió a Serena y Sarcaya, quien interpretó el personaje de Devin en la serie Aile. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Hay mucha especulación sobre la relación entre Kerem Bursin y Serena y Sarcaya. Los amigos de la pareja sugirieron que el comportamiento de Bursin hacia Sarcaya se había deteriorado recientemente. Los detalles de su separación ahora despertaron gran repercusión en las redes sociales. Muchas personas comenzaron a hablar sobre esta situación, y especialmente el tema del trato injusto de Bursin hacia Sarcaya causó controversia. Bursin niega estas acusaciones y afirma que no ha dicho nada en contra de este tema de antemano. Los amigos de la pareja afirmaron que su relación se había deteriorado recientemente, y dijeron que Bursin había sido injusto con Sarcaya y dañó su relación. Sin embargo, la separación de Bursin y Sarcaya significó que la comunicación entre ellos se deterioró y sus conflictos aumentaron. Compartir en las redes sociales ahora indica que la pareja se reconciliará. Pero el detalle que más nos llamó la atención en esta noticia fue el siguiente. El contrato de matrimonio que se presentó ante Serena y en la serie provocó que la pareja se separara, y su relación que condujo al matrimonio terminó. Las relaciones de Kerem y Serena y en la vida real terminaron por esta razón, y ambas continuaron sus vidas con nombres diferentes. Kerem Bursin comenzó a enamorarse del mayor rival de Serena y, Ande. Después de que terminó su historia de amor con Ande, seguir a Serena y nuevamente causó la confusión de todos. Según algunas noticias de la prensa sensacionalista, Kerem nunca olvidó a Serena y. En esta relación expresó a su círculo cercano que le pareció mal su reacción con el tiempo y que fue injusto con Serena y. Si bien el contrato de matrimonio no fue realmente un gran problema, Kerem estaba muy molesto porque estaban separados. Después de todo, no podía tener una relación adecuada con Serena y. Tal vez esta pareja compatible se reconcilie. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellas que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.